Hemos estado reforzando de manera bien fuerte la importancia de que los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, embarazadas, adultos accedan a la vacunación contra influenza. Tenemos grupos objetivos que son prioritarios, en los cuales no hemos logrado siquiera el 50% de avance en la vacunación. Lo que históricamente en nuestra región a esta fecha ya estábamos bastante cerca de la meta, esta campaña de vacunación influenza se espera que logremos un 85% de cobertura a mediados de mayo. Hemos visto que ha estado bastante lento el avance, pero con la instalación de los puntos de vacunación en los colegios y el ofrecimiento simultáneo de la vacunación COVID influenza, esperamos aumentar los porcentajes de vacunación. Ya simultáneamente, además, yo quiero reforzar el llamado a que los padres accedan a la vacunación del COVID, las segundas dosis de los niños, 3 a 5 años, todavía no alcanzamos el 50% de cobertura. Y nos estamos acercando al periodo de invierno, la presentación simultánea de enfermedad por COVID de influenza es una condición bastante grave, sobre todo si pensamos en los niños que son población más vulnerable y es por eso que es importante que los padres de manera bien responsable hagan este acto de amor, ya que es el acto en realidad de protección real, concreta, que es a través de la vacunación la única forma de que nosotros podamos mantener protegidos para que nuestros niños, embarazadas, adultos mayores, no enfermen gravemente por estas patologías. Por otra parte, recordar que ya comenzó el invierno, hemos tenido también en el hospital un aumento de consultas infantiles, la última semana hemos tenido prácticamente llegando a 100 consultas y en un periodo normal tenemos entre 20 a 40, es decir, ha aumentado la cantidad de consultas y también decirles que a nivel de, nosotros no contamos con UCI pediátrica y por lo tanto cualquier complicación o cualquier situación más compleja tenemos que derivar hacia el ecosistema. Recordar que en su momento, el año pasado, tuvimos que derivar también niños complejos fuera de la región entre 3 a 5 años y por eso que también hacemos el llamado a que se puedan vacunar contra el COVID, que se puedan vacunar contra la influenza para poder tener este recuerdo, dado nuestra situación geográfica y nuestra también situación en cuanto a infraestructura de UTI y UCI que no tenemos. Es importante mencionar que la coadministración de vacuna COVID e influenza es totalmente segura, se realizaron obviamente muchos estudios para esto y es algo completamente seguro, por lo tanto invitamos a toda la población que corresponde vacunarse con ambas vacunas a que se acerquen a los puntos de vacunación ya que estamos muy bajos, sobre todo en influenza y el grupo como mencionaban anteriormente, de 3 a 5 años de los niños. Entonces es importante reforzar la importancia de esto para que estemos protegidos todos y así podamos generar inmunidad de rebaño que es algo muy importante para evitar la enfermedad.